Uf, a mí me pilló joven mi hermano tenía un bajo, vi que le iba bien en la vida, así con las mujeres y tal del instituto y dije, oye yo porque voy a ser menos y entonces me compro una guitarra, has visto que bien de la manera más sencilla yo personalmente también bastante jovencito, lo tenía como un hobby hasta que sin quererlo ni beberlo se convirtió en mi profesión me presenté a unos castings a unos concursos de televisión y ahí empezó mi carrera musical de cantarle al radiocasete en mi cuarto así ¿sabes? como para para divertirme a trabajar en productoras de televisión y de música Hay un singer en concreto que se llama así pero yo creo que también puede ser por la no sé si es la explosión de sensaciones que puede producirte un disco tan dispar porque hay un montón de hay opciones creo que para todos los gustos sí que predominan como siempre guitarras así un poquito duras y tal llegando a punk rock bezado con pop y otras variantes que en fin yo dejo que lo escuche la gente y que puedan jugar por sí mismos pero yo creo que es eso que es un cúmulo de sensaciones y por eso puede ser que me vaya por ahí sí la verdad es que más que le pusimos explosión de color porque uno de los temas se llama así igual que ha dicho Alex pero sí que es verdad que para este tema compusimos 50 canciones y las 50 canciones estaban dentro del género pop punk que es el nuestro pero eran como un montón de pequeñas chispas de nuestras sensaciones y pensamos que ponerle el nombre de explosión de color definía bastante bien en general lo que lo que lo que hay dentro del disco tanto en sensaciones como en sonidos como como en mensajes en las vivencias del día a día la verdad es que no somos ni poetas ni ni historiadores somos gente que que desde hace mucho tiempo escribimos lo que lo que nos pasa nuestra realidad y con nuestras palabras cualquier sensación la llevamos al máximo exponente porque somos bastante 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 sensibles en ese aspecto y nos inspiramos en cualquier cualquier cosa e incluso lo que pasa en el mundo pero en realidad si tuviese que concretar más en las pequeñas cosas las pequeñas cosas las pequeñas situaciones de ahí sacamos una canción pues pensando un poco en el en el nombre del disco pensamos que que tenía tenía que tener pues varias 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 cosas que nos definiesen ¿no? la figura de los dos componentes de Alex y mía con con la electricidad que tenemos en directo por eso tiene esos esos rayos y esas cosas y y los colores un poco que simbolizan el el viaje el viaje que es que es casi psicotrópico del disco ¿no? más o menos salió por ahí ¿no Alex? más o menos el viaje tiene tela porque no sacamos un disco como tal desde hace cuánto mucho tiempo hemos sacado singles yo creo que no podía definirse otra manera el regreso este por todo lo grande exactamente sí desde el 2012 como disco de estudio desde el 2012 esto es era un disco que que nos que nos nos merecíamos sacar de alguna manera nos nos lo debíamos como como grupo Alex y muchísimo es un antes y un después e injustificable fue un disco que nació de 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 la posadolescencia de de un crecimiento de ser niño a a ser un chico posadolescente y y este disco es un disco que hemos hecho Alex y yo juntos desde desde cero en injustificable digamos que hostia la madurez musical las composiciones las letras las el sonido sobre todo porque el sonido es 100% nuestro injustificable pues hubo un productor hubo hubo un arreglista hubo un montón de cosas digamos que quizá la evolución nuestra como 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 músicos y artistas sobre todo como artistas Alex puede contarte alguna a ver es que han pasado tantas cosas desde grabar un videoclip dentro de una iglesia que esto no ha sido en este disco pero o sea es que anécdotas de todo de todo tipo y de todo color además hasta beber cervezas que en teoría son de atrezo y los extras se las bebían a pares o sea cosas han pasado y van a pasar siempre esas dos que has dicho son buenísimas lo de lo de que se te desmadre un set de grabación porque la gente en vez de escupir la cerveza se la bebe es como el típico puede cenar los labios y hacer que bebes pero se la beben sí y lo de la iglesia pues fíjate no solamente grabar en una iglesia un videoclip sino cuando ya terminas la grabación darte cuenta de que el director de fotografía se ha equivocado con la luz y tener que regrabar todo el videoclip después ¿qué pasó? ¿estuvimos 20 horas grabando ese videoclip? 20 horas mínimo una locura se supone que lo queríamos con luz diurna para que se viera toda la iglesia y al final tuvimos que hacerlo con luz nocturna traer focos y al final quedó con luz nocturna la verdad es que fue muy bien y luego pues una anécdota guapa de videoclip es que en un día grabar uno y gustarnos tanto que por la tarde grabar otro el de bailar pegados con eres tú ¿no? sí o yo que sé o romperle la casa a Alex en el videoclip de Libera a la que te rompimos la fregadera porque teníamos un actor que se vino arriba cogió un plato y lo rompió contra tu fregadera ¿de acuerdas? sí por ejemplo se rompió es que nos ha pasado de todo yo que sé es que si lo que quieren es vivir una montaña rusa de emociones y si les apetece vivir conciertos en directo reales y de verdad eso es lo que somos da igual Alex y yo ¿no? venimos de una época en que los conciertos en directo eran la vida y hoy en día pues con toda la tendencia de música electrónica que hay pues es muy distinto ir a un concierto de de género pop punk que es todo todo un festival ¿no? es todo todo incita a bailar a saltar no solamente a sentir el ritmo sino a cantar las canciones ¿no? porque también trabajamos mucho ese tipo de melodías ¿no Alex? ¿qué podrías decir tú también? y que no hay un plan mejor que es el sonido y la actitud lo vamos a asegurar siempre al 100% o sea en ese aspecto la fiesta está garantizado Alex voy a decir que yo sí sin duda yo por supuesto sí sí ahora ya no tanto ¿eh? pero pero sí soy yo tú también tío es tú tú pero tú sí 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 yo creo que un poco los dos pecamos de perfeccionistas sí sí yo también diría los dos Alex también es que sí es impoluto a morir y yo también soy un enfermo mental en cuanto a eso al menos en el estudio en el estudio rizamos el rizo si se puede para que que sea todo perfecto o al menos intentarnos acercarnos a la perfección sí Alex aunque no parezcan bromas a veces yo soy muy literal se me da muy mal el humor lo tengo el humor más tonto del mundo Alex es mejor totalmente yo yo sin duda a ver ahora ahora Alex a veces tiene un tiene un pasado espectacular este hombre no lo va a decir pero este ha sido atleta de él y te digo o sea joder pero 20 minutos de deporte al día o sea eso no cuenta venga pongamos los dos porque los dos nos molen mira o sea va a ser una redundante pero yo diría explosión de color porque es una apuesta es una apuesta muy complicada es que es muy diferente a cualquier historia que hayamos hecho yo creo que para una sienta que fiesta en casa es un pepinazo porque el riff salió así el riff lo que es la guitarra para quien no lo entienda salió estando en el estudio los dos y cantando y de ahí a grabar y entonces no sé las dos tienen de este disco para mí tienen su qué sí me encanta yo me quedo también con una de este disco me quedo con me muero de frío un temazo eso sí y para decirte otra me quedaría también con si yo pudiera que es una canción que hicimos juntos así en una tarde y se ha convertido en un himno en nuestra página web daigual.com de momento ahí solo ahí es mira a mí me haría mucha ilusión recoger un Grammy algún día lo demás ya hemos cruzado en charco o sea hemos estado en gira en América o sea es que ya creo que con veintipocos años ya has hecho eso yo creo que ya no hay nada más que hacer aparte de tocar y vivir de la música o sea es que no puedo pedir más que recoger un Grammy algún día con este señor firmo firmo ese sueño pero que sea el reconocimiento de la gente un sueño un sueño cumplido es vivir de la música y sobre todo el poder producirnos a nosotros mismos y sacar un sonido como el que sacamos eso es un sueño hecho realidad pero el más grande es poder trabajar con Alex mano a mano porque yo creo que hay más entendimiento que en un matrimonio de 50 años y eso es un sueño hecho realidad para mí vamos a hacer una una gira a partir de septiembre donde 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 haremos una una gira de salas de para presentar el nuevo disco este verano estaremos de gira con con nuestro show Starwise que es paralelo es un proyecto paralelo que empezamos en 2019 como da igual también y nada sacaremos dos videoclips más de aquí a noviembre y el año que viene pues nueva gira y quizá pues bueno yo creo que tenemos en mente sacar cuatro singles más durante este año aparte del disco que me muero de ganas de tocar no puedo decir nada más hola soy Vences de da igual y quiero mandar un saludo enorme a wow miau más hola soy Alex guitarrista de da igual y saludos a todos los espectadores de wow miau que me muero de ganas Gracias.